Sabe muy mal, sabe muy mal, ¡sabe masiado fuerte! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy estamos con... ¡Ana Cereli! ¡Hola amigos! Y estamos en Tailandia, porque supongo que muchos ya saben, yo ando en Tailandia, ando nací desde hace 3 meses y Ana va a estar aquí en Tailandia todo el semestre. Entonces decidimos que hoy vamos a probar snacks tailandeses. Que se ven... Tailandeses. Se ven de procedencia dulce, digamos. ¿Verdad? Tenemos una selección de dulce, salado, papitas, así. Unos huevos asquerosos que son como la atracción principal. Y estamos preparadas con agua. Servietas y maybe algo donde subir. Ajá. Entonces, pues nada, si les interesa ver cómo vemos, cómo probamos snacks tailandeses y reír su reto, sigan viendo el video. ¿Con qué empezamos? Lo que quieras. Literalmente, Jimena se tomó el tiempo de pelar los huevos para el video para no estar haciéndolo aquí. Huele toda la sala al huevo este asqueroso que... Pero lo vamos a dejar para el final. Estoy nerviosísima. O sea, puré nunca en mi vida hacer esto porque sí. Conozco gente que lo está parado y es de que no lo hagas. No, aparte, yo no como pescado, yo no como mariscos y todo tiene sabor marisco en este lugar, entonces tenga miedo. Ok, entonces cojo el primero y luego ya se cojo el segundo. Podemos de que... Primero dulce y luego... No, primero salado y luego dulce. Voy a empezar de que las seaweed. Estas. Estas son como... Las venden en los supercitos tipo Oxxo de ese tipo 7-11. Y... Pero bueno, no Oxxo. Los aquí. Se llaman Family Marts. Sí, Family Marts. Y son como... Los venden como papitas, pero son como tiritas de alga. Entonces... Aparte, si te gusta el sushi. Huele. Huele a pescadito. Ok. Creo que estas no van a estar tan mal. Aprovecho. Cheers! No es tan mal. Sabe a sushi. O sea, si he probado cosas... ¡Ah! ¡Pica! Sabe a sushi. I kinda like it. O sea, no me las compraría. Pero si alguien me las da... Darías de que... Si me comieramos, no. Está como raro, pero... Kind of addictive. Sabe a sushi y odio sushi. Entonces... Es que no tienen no Poki. Siguiente. Vamos a probar... Los palitos. ¿Verdad que venden los palitos? Los Pokis en México que tienen chocolate. Bueno, estos son sabor... Creo que... Es que dice... Lar. No sé si se refiere a larva. Y si sí que asco. Pero... No sé si es pescado. Tor. ¿Qué es esto? Es como un platillo telandés. Carne de un platillo telandés. Pero todos los platillos telandeses. Tienen como mil especias. Y siempre le ponen de que... Aunque sea de carne, le ponen algún aceite de pescado. Huele como un condimento de Nor Suiza. Como cuando compras el Nor Suiza en polvo. Sí. Un, dos, tres. Sabe... Sabe muy mal. Sabe muy mal. Sabe muy mal. Sabe muy mal. Sabe demasiado fuerte. Pero... Al principio no estaba tan mal. Pero sí. Sí, no. Entre más masticos y el after taste está de que... A la madre. Sabe como que le echaron 50 cucharadas de Nor Suiza a un platillo. Sabe Nor Suiza puro, al polvo. Sí. Ok. Creo que podríamos continuar con... Estas cosas que son... Roasted Seasonal Seasoned Jello Striped Dribaldee with Sesame Flavor. Son como pececitos. Como pececito seco y condimentado. Con... Ah, con color. Pececitos secos. Y no lo quiero oler porque automáticamente me va a dar asco, pero... Ya sabemos mucho. Huele hasta acá. Qué asco. No, no, no. Ya me está dando asco. No. No puedo creer. ¡No! ¡Es el pez! ¡Es el pez seco! Cuando fui a la playa vendían esto como snacks en la playa. ¿Sabes como en México en la playa venden todos esos snacks así? Bueno, aquí los tienen así todos tendidos para que compren y la gente saquea esto en la playa. O sea, me estoy agarrando a la cola. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No me gusta el pez y esto tiene tipo polita lentita. Una monedita. Una, dos, tres. No. Amigas. Amigas pre... Amigas. A ver Miranda, reacciona a la cámara. A Miranda le ha gustado casi todo. ¡Miranda! Mira, en esta tipo, fijar el de cinza de... ¡Está bien duro! ¡Está bien duro! ¡Ture it! ¿Te gustó? ¡Miraii! Estamos des jokeíamos! Un tailandés acaba de probar los pescaditos y él le dice Entonces es que son Y según esto es algo muyspŽ Aquí un amigo que es entre aquí nos dijo que estos son snacks como la gente normal comen Es verdad porque son japones Huelen como a soya Está entre salado y dulce Pero no Sabe demasiado La cosita que lo está cubriendo Sabe como a soya Pero es como Uno de los chicharrones tipo en México Como esa textura No es algo que comería Pero no lo estoy vomitando Ya vamos ganando amigos Ahora esto de aquí Esto lo agarramos del refri Son los posteositos Vienen cuatro compartimientos Y vienen aquí todos los cuatro posteositos Y pues sería como en México Equivalente a comprar A té y ese tipo de frutita que venden ¿Azúcar? Siento que mis dedos ya huelen a pescado Y todo lo que huelo huele a pescado Esto huele No, huele como a coco Huele como a leche de coco Te estoy muy confundiendo Te voy a decir a qué es ¿Qué es? Lo puedo seguir comiendo No está mal Es como Es la textura más rara que he probado en mi vida A ver, la textura es rara Muy rara Como mushy Pero al mismo tiempo como vomita Como si fuera papa Tipo papa No de papitas Sino de papa Pero como con otra cosa A ver, ahora Estas chingadritas Esto lo sería Chingadritas Está bien Mientras no digas de qué Fíjole No, no, no Eso no está en mi vocabulario Esto es coco No sabe nada Sabe azúcar Ahora está la florecita Todo esto está pegosquioso Como que todo tiene como Mier Ajá Todo sabe igual Con diferente presentación Esto es como gomita No, esto sabe bien diferente Esto sabe más como gomita de garanta Aún así no lo compraría No, no Ok, este No, no Dice shredded work Y a mi gusto Se ve como carne seca Yo creo que es como carne seca Pero como que es la misma texturita Entonces espero que esto no sepa mal Huele a carne seca Huele a carne seca Esto podría ser muy bueno Huey, esto con salsita Pero está bien rara textura No está malo No está malo Con valentín y limón Es de parte de chile Ese lo pueden tipo Integrar esos salsas Sí se arman Con chilito se arman Ok Estas papas Son muy típicas aquí A la gente le gustan Y saben feas Al parecer Ya la gente yo ya las probé Y sé que saben feas Pero yo no las he probado Entonces amiga date Pero fuimos a comprar todo este rollo con Tony Con un amigo Y fue de que Ah, que rico estas papas Se compró unas para él Y me fue de que Es que no me gustan las papas de aquí Saben las demasiado fuertes Muy condimentadas Pero condimentadas como platillos No condimento de chilito Una Una Esperamente No like No like Muy fuertes No, saben feas O sea es que si te das cuenta Que le acabas de dar una cucharada Al North Suiza Eso sabe Sabe a North Suiza Al North Suiza hay diferentes sabores De que al de tomate Al de tomate Todo el repertorio de North Suiza Ok, vamos a seguir con estos Y esto tiene una historia muy chistosa Porque los compramos el otro día Y nos dieron Era tipo Dos por uno Entonces nos dieron otro paquetito Y vinieron nuestros amigos Que son como de aquí Y los empezaron a probar Y unos de que De que no sabe tan mal Pero bueno Como que ya no se los comieron Y Afra mi novio Estaba como que Ah sí, no, no sabe tan mal O sea como que Hiciendo lo mismo que los demás Y al final Que ya estamos recogiendo todo De que yo agarro estos Para meterlos en la basura Y los agarraba Y me dice que Son igual Y se los comió todo O sea, en la verdad le gustó Pero como a nadie le gustaba Como de que Ah no, a mí tampoco tanto Le daba pena decir Que le habían gustado Porque nadie más le gustaba Pero bueno Son Estas cositas Son como unos palitos De pescado Con queso Se ven como Procedencia de dos Así Se me hace en el queso adentro Sí Es como queso Y como que el papelito de arriba Probablemente es el pescado Chir Eso Eso ¿No te gustó? Como que Tenía el queso Y cuando tenía el queso Todo estaba bien Pero cuando se quedó sin queso Y ya me se fue todo perecido No me supo nada Honestamente Nos faltan Ah Otra cosa El siguiente Ramen Es como maruchan Es como maruchan Sí es como maruchan Ah no sé si se vea Bueno X Es como maruchan Núrguts instantáneos Y aquí en Tailandia Y aquí en Tailandia También son muy famosos Y hay muchísimos sabores Pero Se supone que este Que es sabor Como camarón picante Pica Muchísimo Yo había probado otros sabores Y si están buenos Este nunca lo he probado Entonces Odio el camarón El camarón es lo peor Que me puede estar en este video No tengo mucho miedo De probar Esto Pero no se ve como Ya ves que las de México Traen como los camarones Sí El camarón Sí No es todo Es como que viene incluido En la pasta Ajá Entonces Te agarra Y te no los voy a agarrar No, no Sigo un dos Tres Ahora me va a decir Que está un chingón Pero está de lío Sabe a algún platillo Tailandia Como a tomión Ajá Según yo sabor Tomía Esta cosa Que no está mal Esto sí me gusta Pero sí No te pegas No pita tanto Sí me lo comería O sea Si vienes llegando De la peda Se arma O sea Es una sopita instantánea Está brata Pero creo que si me Como todas las cosas Me enchilaría Mucho final Sí pica Pero no Tanto Tanto Papas de sushi Esto es como La equivalente A sabritas aquí Pero aquí no encuentras Mufles Ni doritos Ni nada No Todo aquí Tiene que tener Sabor pescado Sabor camarón Sabor sushi Sabor cualquier cosa Sabor sandwich De jamón con queso Sabor de pollo Barbecue Prácturna Rara Este sabor ¿Qué? Sushi Noise seaweed flavor Me hacen como Alga ¿Van a ser preciosa? Bueno Esta es Mira ¿Qué haces? Trae el agua pegada A la papa ¿Qué? ¿Alguien? No huele mal No huele mal Date Ya me supieron nada Suen mal Saben a los tipos de onion cilantro que venden en Estados Unidos Como de crema y especias Ajá Algún tipo de ayuda No estén malas Si tiene ese aftertaste Que te queda en la boca como de Alga Pero no está muy fuerte Entonces están con mis tipos Si me las puedo comer Con limón y valentino O sea No comprármelas Pero si a alguien que está en mi casa Se arman Son papas Estos son Unos ositos Creo que estos también los pueden conseguir en México Sabes cuando te vas a la Plaza de la Tecnología O esos lugares que venden cosas asiáticas Según yo los puedes conseguir también en México Nunca los he visto yo Estos Pero son como Galletitas de osito con chocolate Si O sea es que Escogimos cosas raras Luego puede que no También hay que escoger algo dulce Como para nivelar el sabor Entonces No sé qué tan raro está esto Pero A ver A ver Tal vez les leería algo Pero todos están Dijentes Y no puedo leer nada Ay están súper bonitos Están pachoncitos Tienen ositos dibujados Huele a Delhi Siento que van a saber Como estos serían Tengan que comprar estos Están riendo Tony 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 Aquí les va la historia Nuestro amigo Tony Que en realidad se llama Tor Pero al parecer Los asiáticos Escogen un nombre americano Porque es más fácil de pronunciar Bueno Ok Él nos ha ido a escoger Como todo lo típico de aquí Y él nunca ha probado Los huevos rosas Y los huevos rosas Se llaman No sé si Hundred O Thousand Year Old Egg O sea Huevo que lleva Mil años Yo no entiendo Como en este planeta Esto es sanitario Pero son unos huevos rosas Está rositas Está normal Dices Ay que cute Venden huevitos de pascua No girl That shit ain't right Por dentro son así O sea Están negros Están gelatinosos Están medio transparentosos Porque alcanzas a ver Como si fuera un cuarto Que lo pones en la luz Y se medio ve De que oscuro Siento que pudiera ver Como que la lista De pollo adentro ¿Sabes? Asqueroso Según yo Alguien me dijo Que eran los que tenían Como el pollito feto Pero no sé si sea verdad Hoy necesito un zoom en esto Esto es como el highlight De este video Dos mexicanas probando Los huevos negros tailandeses Y un tailandés De aquí Que le gustó La tirita de pescado Coletita Eso habla mucho De lo que comen los tailandeses Entonces Él también va a probar Por primera vez esto Para ver si a los mismos tailandeses Les gusta este Beduglas Agua Sé que lo van a necesitar Bolsa ¿Dónde estás? Bolsa Bolsa Sí, bolsa ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Ok, choose Anna, ¿qué te gustó? No, 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 no Brilla ¿Por qué no te voy a hacer esto? Ok Cheers No, 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 no Neta, no, mucho más No puedo Una Huele muy mal It smells like F*** Básicamente Ok, I'm just gonna Una, dos, tres No, no puedo Que perea Soy la más sacatona Que lo sé que pere Cómo me tengo perra No quiero Se me pegó a los ríos No quiero 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 Y estamos de acuerdo Que después de ver esa reacción Ustedes juran Que voy a probar Esa madre No seas traidora La neta, ni siquiera Alcancé a probarlo Porque sentilates Huele muy bien Esqueros Y quedó como huevos Duros Ya ¡Aaah! Sí, se lo está comiendo Sí, se lo está comiendo Lo masticaste De nada Aaaaah Te está haciendo mucho asco No, te está haciendo mucho asco Uy, no puedo Qué asco Qué asco Qué asco Está tan pegajoso Que literalmente Se te queda En los dientes Y eso es lo más asqueroso Porque aunque ya no lo estés masticando Sientes la textura En tus dientes Y no te la puedes quitar Por eso estábamos De que con la servilleta Asqueroso Miranda, pruébalo Sí Miranda Mira, cómete este pedacito Que ya está cortado ¡Qué pedazo! ¡Aaah! ¡Le gustó! ¡Le gustó! Siento que está actuando O sea, hacia el principio Me supo huevo normal Entonces fue como que X Y luego ya sentí Como que el sabor Súper fuerte Huele muy feo Y pues bueno Eso fue todo Sufrí tantito Que ya sufrí bastante Sí, sufrí bastante Y un mismo tailandés Te diga que los huevos Tailandeses Saben horribles Eso es algo Sí, y aparte Yo sí he visto gente Comercerlos en la calle Y tipo, no entiendo Pero hubo varias cosas Que sí estaban buenas Las papas de sushi Estaban buenas Probablemente Los voy a seguir confiando Están muy buenos El ramen está bueno Estos están como Pasables Interesantes ¿Qué onda? Que sí es súper diferente A comer O sea, yo no entiendo Por qué O sea, en las tiendas Lo venden No entiendo Cómo ganan dinero Las empresas Que venden estas cosas Porque es como Está muy muy diferente Y los gustos Son bien diferentes En todas partes Y lamentablemente Creo que con seis meses En Tailandia Soy muy feliz Pero Tengo comida Tijita Sí, no Tengo que ir Y pues bueno amigos Eso fue todo Eso fue probando Snacks Tailandeses Con Ana Zarelli Y te Espero que les haya gustado El video Si se te ha gustado Hasta el final Muchas gracias por seguir aquí No se olviden de suscribirse Y nos vemos en el siguiente Adiós Yo también te voy a hacerle así Yo también te voy a hacerle así